...de fútbol entre Millonarios y Nacional fue cancelado, así lo confirmó en Arriba Bogotá el Secretario de Gobierno. Además, mucha atención, tenemos imágenes de lo que sucedió precisamente en la estación de Ricaurte de Transmilenio, donde recordamos un joven de 20 años murió, recibió una puñalada. Estas son las imágenes que hemos obtenido de la Cámara de Seguridad, imágenes registradas en las últimas horas. Hinchas de Nacional están a la derecha de sus pantallas, ven como los hinchas de Millonarios que están... Los hinchas de Nacional a la izquierda y los de Millonarios a la derecha se encuentran ahí en la estación. Ya se va a ver como algunos de ellos incluso en sus manos se alcanza a ver algunas armas blancas. En este hecho perdió la vida un joven de 20 años luego de ser apuñalado en la estación Ricaurte, identificado como Carlos Andrés Medellín. Ahí está cuando se produce el enfrentamiento entre esos hinchas. Hasta el momento dos personas, como lo decía Miguel, confirmadas han perdido la vida. Se está averiguando un tercer caso en Suba, en el barrio Villa María. Determinación entonces que ha tomado el secretario de Gobierno de suspender este encuentro que se iba a llevar a cabo hoy entre Millonarios y Nacional hasta que la de Mayor, los hinchas y la gente, como lo ha dicho...